Gracias, señora presidenta. Mostrar simplemente nuestro apoyo a esta proposición no de ley y señalar a sí mismo dos reflexiones. En primer lugar, aunque apoyamos tanto la motivación política como el espíritu de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, tenemos algunas dudas sobre el porcentaje final al que debería tender la rebaja del IVA cultural propuesta. Nos parece que el IVA es un objetivo grandioso, desde luego. Pero exigiría un debate en profundidad con expertos, con sociedad civil y entre todas las fuerzas políticas, atender a la posibilidad o no de llegar hasta el 4% de manera inmediata. No es una cifra nada desdeñable el 7% que en otras ocasiones se ha propuesto desde mi Grupo Parlamentario y desde otros lugares de la sociedad civil. Y, en segundo lugar, una reflexión de fondo. Enmarcamos este apoyo a la proposición no de ley del Grupo Mixto en una reflexión más amplia sobre la economía de la cultura y la situación económica del sector de la cultura. El incremento del IVA de hace unos años fue una catástrofe, que duda cabe, pero la reducción del IVA cultural no sería una panacea tampoco. Desgraciadamente, la catástrofe producida no tiene vuelta atrás y su reducción no sería una salvación automática. Creemos que necesitamos una fiscalidad cultural más amplia, pensar la fiscalidad cultural en términos más amplios que el del IVA, tantas veces comentado, y generar unas condiciones económicas de posibilidad para los proyectos culturales mejores, que generen más proyectos más diversos y que atiendan a más dimensiones económicas de la cultura que el IVA o los impuestos directos en este sentido. Necesitamos mejores condiciones materiales de posibilidad, tanto en materia de fiscalidad como de promoción y empuje de proyectos económicos. Y todo eso requiere una reflexión mayor que la del IVA cultural. Más allá de eso, un último apunte relacionado con algo que decía Manuel Borja Villel hace unas horas, realmente, en una entrevista que se ha publicado hoy y que asumimos como principio político propio que debe regir la actitud de mi grupo parlamentario hacia estas cuestiones. Entonces, decía Borja Villel, si partimos de la cultura podemos pensar muchas economías posibles. Si solamente partimos de la economía seremos capaces de imaginar una sola cultura. Importante, por tanto, que partamos de las necesidades del sector, que partamos de las necesidades de promoción y empuje de proyectos culturales para poder pensar las condiciones económicas adecuadas al respecto y no al revés. Gracias. Gracias. Gracias.